No más a decir lo último, este año el genio y figura que hacíamos anualmente lo hicimos aquí en la oficialía del registro civil, hoy no más lo vamos a tener hoy y mañana, es una exposición exclusivamente de actas de defunción de personajes emblemáticos que ofrecieron aquí en Ciudad Juárez y hay unas actas también antiguas de a finales del siglo antepasado donde vienen causas de muertes curiosas, si gustan pueden pasar a verlo, mañana va a ser el último día y el lunes ya lo vamos a retirar, lo estuvo toda esta semana. No, pues son muertes curiosas, había un acta de defunción de 1896 que dice, murió por el balazo que le dio su esposo, o sea es la causa de muerte que le pusieron, otro que murió por chipila, otro que murió por un dolor, sin especificar qué, y otro que murió por el mal de orina, es decir, eso es lo que nosotros, las actas, así se escribía hace 100 años, entonces ahí están expuestas, está la copia de cómo se escribió en el libro y luego ya, como son manuscritas, pues bueno, hacemos la traducción, ¿verdad? por si va a tener. ¿Desde cuándo se tiene el registro aquí? En el estado de Chihuahua desde 1864, en Ciudad Juárez desde 1865, el registro sí. ¿Cuántas causas de muerte son las que se maletan? Bueno, eso los establece ya el doctor, ya se utilizan obviamente de términos médicos, y ellos ahí se ponen siempre tres en el certificado de defunción, que son las que nosotros transcribimos al acta de defunción. ¿Se ponen tres casos? Sí, bueno, puede ser cuando es una muerte violenta, bueno, pues ahí ya le especifican, pero yo creo que le tendrían que montar más un doctor, por lo que yo he visto es de que ellos generan una enfermedad que le ocasionó y que fue llevando a otra y a la que, lo que ocurrió es el deceso. Entonces esas vienen al certificado de defunción, que nosotros las transcribimos al acta de defunción. ¿Y el objetivo de Genio y Figura? El objetivo de Genio y Figura era precisamente recordar a esos personajes emblemáticos dentro de la política, dentro del mundo artístico, dentro del periodismo, recordarlos, hacerles un breve homenaje, registro civil, o sea, sabiendo que, pues bueno, fallecieron y que la gente vea quién falleció y por qué falleció. ¿De quiénes falleció? La que siempre hemos puesto es la del famoso actor, ahorita recordándome a Steve McQueen, ya saben que él era un actor estadounidense que murió en 1980, ahí en un hospital por la Vicente Guerrero, entonces vino desde Hollywood y pues falleció aquí. No recuerdo ahorita exactamente la causa, sí, cáncer, ahí está. ¿Pero entonces son actas de...? De defunción, locales, de muertes ocurridas aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuántos documentos? Son, tenemos ahí, son ocho, ocho de personajes, ahorita nomás me acordé de él, y pusimos actas, están pegadas a la pared cuando entran ustedes al registro civil de las muertes curiosas. Pues bueno, no hay, o sea, desde hace 30 años aquí en Ciudad Juárez ya se utilizan términos clínicos que determinan los doctores, pero esos que les mencioné ahorita al principio son los que se utilizaban a finales del siglo antepasado y a inicios del pasado, así es. Muchas gracias. Adiós, Peña. Adiós, Peña.